de tema porque las autoridades de CEGEPLAN dieron a conocer el monto presupuestario de inversión social en el tema de salud que se espera ser aprobado para el ejercicio 2024. Representantes de CEGEPLAN detallaron que en el apartado de salud se espera dar continuidad a 21 programas de alcance nacional que tienen un costo proyectado de poco más de 23 mil 400 millones de quetzales. Tenemos entonces que para la categoría de salud se tiene o asciende o se solicita 23 mil 498 millones de quetzales de los cuales se vincula la 21 programas presupuestarios y 83 productos del cual el que más el producto más relevante es el de pensiones o pensionados que reciben pagos oportunos y otras prestaciones por vejez representando así el 17 por ciento de la inversión social en esta categoría.